Estimados alumnos de español como lengua extranjera, reciban un cordial saludo desde México, especialmente de la ciudad de Puebla. Mi nombre es Miguel Ángel García, soy un profesor de español con 8 años de experiencia impartiendo la variante mexicana a diferentes estudiantes de diferentes países y edades. Si en algún momento llegamos a trabajar juntos, me dará mucho gusto apoyarte en hacer tus sueños realidad, que es aprender español como lengua extranjera para que te puedas comunicar con un amplio número de personas. Siempre estoy a la espera de conocerte y me dará mucho gusto saludarte. Enhorabuena, un bonito día y recibe un cordial abrazo.